Un total de tres motocicletas fueron recuperadas en Ocaña y la provincia en el desarrollo de planes por parte de la Policía Nacional, quienes señalan que dos de ellas fueron dejadas abandonadas sobre los corredores viales donde constantemente los uniformados de tránsito realizan puestos de control para verificar los antecedentes y el estado en el que se encuentran las motocicletas. Y un tercer vehículo se encontraba en circulación. Dos de ellas se encontraban abandonadas, de pronto por la misma efectividad de los cuadrantes y la presencia policial, las dejan abandonadas en diferentes partes del municipio y otras se encontraban en circulación. Ante los constantes resultados en materia de recuperación de motocicletas hurtadas y las afectaciones a quienes compran este tipo de vehículos, las autoridades envían recomendaciones. Tenemos la recuperación de tres motocicletas, logrando la efectividad de nuestros cuadrantes en la respuesta a la solicitud de antecedentes. También hacemos llamada a la comunidad para que anden en regla, verifiquen sus motocicletas, sus vehículos. Ellos puedan acercarse a la estación de policía antes de comprar un vehículo o una motocicleta, totalmente gratis, no tiene ningún costo. Estamos para servirles, para que miren qué clase de vehículo van a comprar, qué antecedentes tiene, cómo está judicialmente. Recientemente se han logrado recuperar motocicletas hurtadas en Ocaña y la provincia. Es por ello que las autoridades hacen un llamado a las víctimas a denunciar y a la comunidad a no participar en la comercialización de estos vehículos.